MÚSICA ¿De qué está hablando toda la gente? Del regreso de Susana Jiménez por Telefe Así que bueno, vamos a... Estoy tan feliz de estar de vuelta Con mis amigos Y esta fiesta Dicen que estoy de novia con cualquiera Descubrí el placer de estar soltera Tuve amores memorables Otros muchos olvidables Ahora quiero descansar Quiero libertad Viajo, vuelo, mil aviones Ya no doy explicaciones Esto es sensacional